Mami, vamos a un coro bacano, yo no me he putado. ¿Es serio? Vamos a un coro bacano, 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 bacano. Vamos a un coro bacano, bacano, bacano. ¿Qué es lo que tú dices? playoffs ¡Repe龍 foram obtained! Que es tu cartera tú no tienes nada. ¿Todo porque te quebramos de una vez? Ubicate, tú no estás a mi nivel. Ubicate, 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 tú no estás a mi nivel. Ubicate, 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 tú no estás a mi nivel. Vamos un coro bacano Vamos un coro bacano Tu privas mucho Así que deja tu costice Vamos un coro bacano Vamos un coro bacano Tu privas mucho Así que deja tu costice Vamos un coro bacano Bacano Vamos un coro bacano Bacano Yo tengo el efectivo Cero pa' que te íbamos a los que vinimos Tu te ensurtos y nos cotizют Que de lo que yo cargo no tienes amistad De lo que yo cargo Vamos un coro bacano Que es lo que tu dices Vamos un coro bacano Que es lo que tu dices Tu privas mucho Vamos un coro bacano Que es lo que tu dices Tu privas mucho Así que deja tu cotiza Vamos a hacer un coro bacano ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a hacer un coro bacano ¿Qué es lo que tú dices? No soy fripona, tampoco cotiza Tú cateas mucho, no sabes caminar Mírate el flow, tú no das la luz Lo que pasa es que tú eres un buku Vamos a hacer un coro bacano ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a hacer un coro bacano ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a hacer un coro bacano Tú privas mucho, así que deja tu cotiza ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a hacer un coro bacano ¿Qué es lo que tú dices? Tú privas mucho, así que deja tu cotiza Vamos a hacer un coro bacano Bacano ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a hacer un coro bacano ¿Qué es lo que tú dices? En this music la tentación cero paquete Las Spencer Las reinas del amor Papi Notal, produciendo Este es el laboratorio musical Sac, que rollío, se volvió paquete